¿Qué tal? Muy bien. Estupendo. Como veis, nosotros compramos nuevos Airpods, ¿eh? Y ahora tenemos más pareja. Ahora escuchamos en The Will Survive. En internet encontramos una interesante versión de una canción muy famosa, seguro que sabéis. Es de Rammstein. Rammstein. Me gusta Rammstein. 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 Ah, alemanes. Nos gustó la idea de cómo los músicos interpretaron un éxito de rock con instrumentos folclóricos clásicos rusos. Y autores son espectáculo, orquesta y estilo ruso. Rusky Style. Esperamos que a vosotros también nos guste el vídeo. Rusky Style. A ver qué tal. Vamos. Vamos allá. A ver si a Peribu. Ah, vale. Van a robar ahí. Parece que van a robar un banco. Van a robarle a los jefes. Vamos. Ah, ahora, ahora. Eso son como bandurrias, ¿no? ¿Sabeis que es balalaika? Sí, pero la mesa esa enorme de billar. ¿Y el Dorito? ¿Hay un triángulo así enorme? El triángulo enorme es balalaika contra bass. ¿Y cómo? Kitty Ruizky. ¿No? ¿La guitarra rusa o no? No. No. Acordeón, eso. Ahora, ahora empieza el... Ay, mira, eso ha puesto de color y todo el vídeo ahora. ¿Each Bill, no? Sí. No, Do Riff So Good. ¿Qué es? Do Riff So Good. El público no se esperaba esto y están flipando ahora mismo. Y esta canción me gustó mucho. Yo que Ramsey lo escucho hace pechar. Yo lo había visto, pero... Es como si estuviera cantando una piba. Sí, sí, sí. Para hacer una cantante de ópera. A los... Ah, digo yo, ¿dónde estaba ella? A ver, el quinto elemento. Sí. Es que mira esa mesa, cómo se toca eso. ¿Y tocándolo con un serrucho? Está haciendo la voz con el acordeón. Está guapísimo. Esta mujer... Ah, este tampoco. Y esta tampoco. Esto es metidísimo, metidísimo. Lo loco ha perdido. ¿Ese es el estribillo? Cántalo, cántalo. Cuando vaya a decir el estribillo, cántalo. Es que es en alemán. A ver, está... Está chulo. Está bien versionado, sí. Está muy guay. Tiene mucho ritmo. Y ahora termina... Me quedo loca. Buenísimo. Es que es todo un temazo. Bueno, Rammstein es que es buenísimo. Uy, que entra el serrucho por medio. Que toque le da. Leroy Merlin Rules. Bueno, está chulo, está súper guay. Muy chulo Hay gente que ha empezado Como que no le convencía mucho Así mirando así Dos minutos después Así, ¿verdad? ¡Súper! En España tenemos un grupo De rock Que precisamente utiliza música medieval Se llama Mago de Oz Me ha sonado muchísimo a eso Suena muy, muy, muy igual que ese grupo español Yo es que yo llevo Escuchando Rammstein desde hace Un montón de tiempo Entonces ya cuando nada más escuchara la melodía sabía que canción era Guapísimo Está bien, me ha recordado un poco a la música Gallega Sí, porque había un sonido que era Similar al de la gaita Poner en los comentarios a ver quién le gusta a Rammstein Aprovechando esta oportunidad del tema del lanzamiento Nos gustaría mostrar un cover de nuestra amiga Sonia Ella hace versiones sensuales de éxitos famosos Tradiciones de canciones populares Y también compone y interpreta suyas propias canciones Joder Al mismo tiempo Sonichka se acompaña a sí misma ¿Para qué decir más? Ahora veis una de sus obras de su versión a mi canción rusa favorita Siai Presentamos tu atención Sonia, suena música ¡Vamos! ¡Vamos! Sonia ¡Vamos! Sonia ¡Vamos! Sonia Tiene un lago bonita Tiene un lago bonita Tiene un lago bonita Tiene un lago bonita Aparte, parece como súper pegadiza, ¿no? Sí Rollo pop comercial Sí Bonito, muy romántico, ¿eh? Muy sensual No puedo escucharte Todavía te estoy escuchando a ella Ah, qué guay Muy chulo Me encanta Me gusta un aplauso, Sonia Sonia, ¿no? Y aparte que hace todo La verdad es que es muy guapa Y me ha llamado la atención al cantar Porque lo hace con tanta sensualidad Mientras mira la cámara Que como que te enamora La verdad que sí Canta bastante bien Y además poder tocar Ella misma acompañarse Mantener la línea De la expresión Y todo lo que ella quiere La verdad que muy bien Y transmite mucho Chicos, vamos a apoyar a nuestra amiga Подписывайтесь En el canal de Sonia Sonia Cierta Música Y el link me ha dejado en la descripción Gracias a ti ¡Muchos likes! ¡Dale el like! ¡Que ha quedado precioso! ¿Qué piensas sobre la canción De Espansi? ¿Qué piensas sobre la canción? La he puesto muchas veces La odio Gracias Despacito en el coche Despacito en el bar Despacito en el chiringuito de playa Despacito, despacito Todo muy rapidito Estoy harta Estoy harta De la canción De Espansi Es muy lo que se dice aquí Verbena Boda Comunión Música Repetitiva Aburrida Repetitiva Pensada Tediosa Dos años seguidos Despacito Dos años, tres Tiene todos los ingredientes para que le guste a todo el mundo y es muy bonita Pregunta en esperada ¿Cuánta gente hay en el mundo? Siete mil millones Billones Billones Millones no Siete mil millones Siete mil millones Siete mil Pero... Uno, un loco Habrá estado con Despacito Treinta horas seguidas ¿Por qué creéis que Abigail odia esa canción? Porque mil millones de esas reproducciones Son mías Yo amor a Despacito Y si hubiera habido cuatro más es que los extraterrestres también lo han captado Qué fuerte Qué fuerte Sí, sí Pero es que es así Entonces ahora vais a escuchar cómo suena en vivo la versión rusa De la famosa cantante Clava Coca Quien acaba de comenzar su carrera con cabez Y él va a cantar en ruso Despacito ¿En ruso? Sí ¿Cómo se dice Despacito en ruso, por favor? Eh, va a ser escuchado Despacito Olé Pero es en ruso Pero es un toque country muy bueno, eh Quiero la palabra Es una historia, ¿eh? Sí, es de stream-ta Estoy intentando averiguar cómo se dice despacito en ruso Yo también Miedleno Po planos es verdad Ahora No Una No 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 y bien y y Es agradable. Yo creo que lo cantó una chica, así con su flow. Sí. Y en ruso, claro. Y en ruso que cambia. No puedo dejar tu aroma a tu piel. ¿Puedo decirte algo que no se vea? Y no me olvides. Medellín. Voy a sentir tus ojos quietos. Y empiezo a las escuelas de tus labirintos. Y volví a tu alma a mi bebé. Medellín. Esto demuestra que esa canción suena bien en cualquier idioma. La canto en chino y también está guay. Muy chula. Me ha gustado. Guay. Lo menos pegaba yo con esto. O sea, no sabía yo que... No suena mal. Suena bien, suena bien. Y rima y está guay. ¿Mejor? Sí. Sí, mejor. No me duele la cabeza ni la partida. Gracias. Estoy bien. A mí me ha gustado. Me ha gustado porque de hecho le he hecho un par de arreglos. Ella en la canción le ha hecho un par de arreglos que han quedado muy chulos. Ahora vamos a ver cómo se puede interpretar la canción Despacito en nuestro instrumento popular favorito, Balalaika. 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 Veo yo mal o solo hay tres cuerdas, tío. Parece como... despacito mexicano. Por algún motivo. Mira qué chulo los arreglos que le está haciendo Yo me estoy quedando alucinado Sí, sí, guapísimo Ve que esta cosa me encanta Tiene los trastes así Y ahora armónicos ¿Qué? ¿Tiene tres cuerdas? Sí Ah Con una Joder, muy guapo, ¿eh? Muy chulo, ¿eh? Qué chulo grabar la laica Qué bonito lo toca el hombre Qué bonito Olé sus huevos Que tenía detrás una vitrina de huevos En conservantes ¿En conservas? No, son tomates Ah, tomates Parecían huevos Parece un poco así estilo mexicano, mariachi Un ruso, mariachi, despacito Tiene los cuatro que sorprende más Ah, Rammstein Sí, es el más sorprendente Pero a mí lo que más me ha gustado Es la segunda ¿La chica? La que tocaba también el piano y eso Para mí ha sido muy curioso Conocer los nuevos Bueno, los nuevos no Nuevos instrumentos rusos Yo no sabía que existía la adhombra La bala laica Y todo eso ¿Hemos aprendido folclore ruso? Sí Muchas gracias a todos Gracias a vosotros Gracias a vosotros Pa' aquí se avisa en el canal Pichí comentarios Stuff like Pa'ca, pa'ca 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 Pa'ca